Escucha, vamos a coger a LuisPro y si es premium le robamos la cuenta a tu que con ese nombre es... El Citario It was moved to your channel Ah no, 10 segundos, Gil Ah, ese es el Luis, ese es el Luis, ese es el Luis ¿Dónde es el Luis? No, el LuisPro El LuisProYouTube Hola ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Bien, ok ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Rubén? Yo, mira, ¿y tú? Yo, mira, ¿y tú? Vamos a ver Yo, bro, que este es el Luis, tío, que te quedaste a la T.S. ¿Quién? El que quería hacer cositas... Ah, LuisPro ¿Luis? Hola Hola, hola ¿Eres premium? No Luis, ¿Eres no premium? ¡Suscríbete! ¡Luis, yo tenia skin! ¡Luis, yo tenia skin! ¡Que guapa tú! ¡Luis! ¡Luis, donde has que yo os acaba! Pero que skin tengo yo, tengo un skin ¡No! Es una de Goku Tiene una capa, mamá Se acaba Luis, pero la capa de dónde es? ¿De lunar? De aquí sí es Tiene aquí uno, mata a este Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, Luis, mátalo Luis, ataca, Luis, ataca No le puedo pegar Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, 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 Luis Luis, ataca Luis, ataca, Luis Luis, ataca, Luis Vuelve, vuelve La máquina, máquina ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! He's coming back Tú, toma, tienes aquí este Luis No mueras, Luis Luis, no matas, Luis No, no, no Luis, a la vez A la vez Luis, en el suelo, va Luis, de atrás A la vez A la vez A la vez Se toma otra, se toma otra Se toma otra, se toma otra Pero te pase, te pase Se tomó otra, se tomó otra. Se tomó otra, se tomó otra. Luis, toma otra. Salta, salta. Le critico. Critico, critico. Critico. Salta, salta. No, me voy a nacer. Luis, por qué no eres el estampo? No te hagas? No te hagas? No te hagas? No, 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 no.